Nueve meses de arduas negociaciones para llegar finalmente a un acuerdo de coalición. El lunes por la noche, los líderes de los cuatro partidos holandeses sonreían, aliviados tras 261 días de negociaciones. Un nuevo récord para los Países Bajos, que ya había experimentado 225 días sin gobierno en el 2017. Al inicio de las conversaciones, el líder de la Unión Cristiana, Gerd Jan Seger, se comprometió a no formar parte de un cuarto gabinete de Rute. Y la líder del Partido Democrático, 66, Sigrid Kaag, instó a Rute a dimitir. Después de meses de estancamiento, finalmente cambiaron de opinión. Sí, como negociadores hemos llegado a un acuerdo, pero por supuesto todavía hay que presentarlo a nuestros partidos y debatirlo en la Cámara de Representantes, así que aún no está terminado. Creo que tenemos un buen acuerdo, pero al final se trata de aplicarlo y ponerlo en práctica. Este acuerdo es una victoria personal para Mark Rute. Apodado el primer ministro del Teflón por su capacidad para salir indemne de las crisis más insolubles, acaba de recuperarse del escándalo de los subsidios familiares, por el que presentó su dimisión el pasado mes de enero, antes de ser reelecto en marzo. Mark Rute también es conocido por su arte del compromiso, construyendo coaliciones con la izquierda, la derecha e incluso la extrema derecha. El primer ministro ha conseguido mantenerse en el poder durante más de una década y con este nuevo mandato se convertirá en uno de los líderes más longevos de Europa. ¡Gracias! ¡Gracias!